La pandemia del COVID-19 ha obligado a la suspensión de actividades masivas a lo largo del país para evitar posibles contagios con el virus. Una medida de seguridad sanitaria que continuará vigente en la comuna de Gorbea durante las fiestas patrias, celebración que el alcalde de la comuna señaló no se llevará a cabo. Ya que se acerca el mes de la patria, que las actividades del 18 de septiembre no se van a realizar. Eso ya está decidido, nosotros tenemos que guardar los cuidados necesarios para que no tengamos la posibilidad de aumentar la cantidad de contagios en nuestra comuna. Cada año las localidades de Quitratú, de la Starria y la propia capital comunal son escenario de masivas celebraciones que se extienden durante todo el mes de septiembre, las cuales ya fueron suspendidas. Sin embargo, ello no quiere decir que nada se hará para conmemorar esta importante fecha nacional. Así que así como no se reinician las clases, tampoco se van a hacer actividades masivas durante el mes de septiembre. Y de todas maneras, nosotros algunas actividades un poco más locales y más privadas a lo mejor vamos a hacer, pero no actividades masivas. Celebraciones más reducidas, además de una programación especial a través del canal del municipio en Facebook, son parte de las alternativas que Baraja Gorbea para llevar el folclor y el ambiente de Dieciochero a los vecinos de la comuna.